En más noticias, los diputados de la Comisión Política todavía no han llegado a un acuerdo para elegir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tendrían que haber asumido funciones el pasado 1 de julio. Los diputados se encuentran en el proceso de depuración de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tomar una decisión sobre quiénes serían los elegidos les está llevando tiempo debido a que buscan que los abogados propuestos cumplan los requisitos como el que no estén afiliados o muestren una tendencia a un partido político. Hay algunas opiniones aquí de que el que no pertenece a un partido político el que no está afiliado a un partido político ya llenó el requisito. Yo soy de la opinión que una persona puede decir yo no estoy afiliada a ningún partido político pero en las redes sociales has podido leer opiniones de esa persona hablando totalmente y respetuosamente sobre un partido político. Los legisladores buscan a las personas más idóneas para los cargos ya que no quieren que la sala de lo constitucional los declare inconstitucional y se repite el proceso de elección que tendrían que haber hecho antes del pasado 1 de julio. Y en ese sentido debemos de ser muy cuidadosos para que las personas que entren sean esos profesionales idóneos, ¿verdad? Que llenen ese requisito de idoneidad pero también de fuera de la política. El diputado del PCN Mario Ponce reconoce que se ha avanzado poco en este proceso. No obstante se muestra optimista ya que de la lista de 22 abogados propuestos por la subcomisión, un aproximado de 12 aspirantes, tienen el beneplácito de la mayoría. Hay 12 que pueden ser electos el jueves, de los 22 que no tienen mayor objeción. De los 22, yo puedo decir los 22 tienen posibilidades pero hay algunos que tienen pues algunas situaciones en algunas instituciones que primero tienen que limpiar su expediente. La Comisión Política tiene programada una reunión para continuar con el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia este jueves a la 1 de la tarde. Walter Morán para Tele2.